La música del inframundo de la salsa Maldito el día Que no supe valorar Sus fieles sentimientos Porque ahora siento Como late el corazón Cuando se está sufriendo Debí yo amarla Darle todo a esa mujer Lo que ella me decía Pero fui un tonto Pues no supe valorar Su amor ni sus traícias Sé que ella es tarde Me ha dejado de querer No vale lamentarme Pero la pienso Y me arrepiento Y hoy trastornado en algún bar Borracho, sol y triste Quisiera morir Despacio dirigirme Directo hacia el fin Por lo patán que fui Maldito el día En que se fue Aunque no quiso herirme Se vengo de mí Al irse con otro hombre Dejándome aquí Sin un final feliz Al irse con otro hombre Al irse con otro hombre Y un vampiro Este es un éxito DJ vampiro Esta agonía Que ha quedado aquí en mi ser Este sabor amargo Porque comprendo Que el amor Que el amor que yo soñé Se encuentra en otros brazos Sé que ella es tarde Me ha dejado de querer No vale lamentarme Pero la pienso Y me arrepiento Y hoy trastornado en algún bar Borracho, sol y triste Quisiera morir Despacio dirigirme Directo hacia el fin Por lo patán que fui Maldito el día En que se fue Aunque no quiso herirme Se vengo de mí Al irse con otro hombre Dejándome aquí Sin un final feliz DJ vampiro Hoy trastornado en algún bar Trastornado olvidado en un mar de lamentos Porque de ella estoy sediento Hoy me muero a fuego lento Maldito el día en que se fue Maldito el día en que tú te fuiste Porque solo me dejaste Mi corazón quebrantaste Hoy trastornado en algún bar Yo me encuentro agonizando Y aunque no quiso herirme Se vengo de mí Por lo patán que fui Por lo patán que fui Maldito el día en que estoy